Top 10 películas de Richard Gere, ofrecido por rankingdepelículas.com En la décima posición encontramos la película Novia a la fuga, de 1999. En el puesto número 9, tenemos la película El primer caballero, de 1995. En el número 8, Moodman, la última profecía, la película de 2002. En la séptima posición encontramos la película Chicago, de 2002. En el número 6 nuestros usuarios han decidido poner al Asuntos sucios, la película de 1990. Llegamos a los 5 últimos puestos, y en el número 5 tenemos al Bailamos de 2004. En el puesto número 4, tenemos la película Las dos caras de la verdad, de 1996. Estamos ya en el podium y con la medalla de bronze tenemos al Hemos llegado al número 2, donde se encuentra la película Pretty Woman, de 1990. El oro de nuestro top, el número 1 se lo lleva, oficial y caballero, la película estrenada en 1982. Aquí acabamos con nuestro top. Espero que hayas disfrutado de este ranking. Nos ayutarías un montón con vuestros likes. Pueden sugerirnos cualquier idea mediante los comentarios para hacer nuevos rankings. Nos vemos en el próximo top. Hasta la próxima!